Madre e hija fueron baleadas en su vivienda tras el ataque. La hija falleció, en lo que parece un intento de asalto. Ambas damas están señaladas como la exesposa e hijastra del dos veces alcalde de San Blas, Hilario Lallín. Patricia, de 50 años, y Estefanía, de 26, arribaron a su domicilio en Tepic. De un auto estacionado descendió un sujeto que, con arma en mano, les exigió sus bolsos, pero ello derivó en un forcejeo. Estefanía logró abrir el cancel para ingresar a la cochera, pero en ese momento recibieron los balazos. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.